Música Para que pronto vuelvas voy a pedirle a mi Dios Que le mande un cruel castigo a tu corazón Que por la noche no puedas olvidar mis besos Y en el día siempre esté contigo mi recuerdo Para que ya no dudes y vuelvas junto a mi Voy a pedir un castigo para tus ojos Que a donde quiera que voltees te encuentres con mi rostro Y no dejes de sufrir Que me extrañes cada día, cada noche, cada instante Y que sin mi cariño ya no puedas vivir Ojalá que donde quiera que vayas Encuentres a alguien que te quiera como Dios Y si entonces que te invada la tristeza Y recuerde las promesas a mi corazón Que a tu paso solo encuentres espinas Y que tu cielo no sea más que gris Todo esto solo para que vuelvas Porque sin ti no sé vivir Música Para que pronto vuelvas voy a pedirle a mi Dios Que le mande un cruel castigo a tu corazón Que por la noche no puedas olvidar mis besos Y en el día siempre esté contigo mi recuerdo Para que ya no dudes y vuelvas junto a mi Voy a pedir un castigo para tus ojos Que a donde quiera que voltees Te encuentres con mi rostro y no dejes de sufrir Y me extrañes cada día, cada noche, cada instante Y que sin mi cariño ya no puedas vivir Ojalá que donde quiera que vayas Encuentres a alguien que te quiera como Dios Y siento luces que te invada la tristeza Y recuerde las promesas a mi corazón Que a tu paso solo encuentres espinas Y que tu cielo no sea más que gris Todo esto solo para que vuelvas Porque sin ti no sé vivir Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video